Quiero aclarar que en esta gestión de gobierno de estos últimos cuatro años fue la más fuerte inversión económica hubo en equipamiento, porque hubo que reponer y reparar lo que ya estaba viejo y obsoleto de otros años que no hubo inversión y poder comprar equipamiento nuevo. Gracias a Dios, espero que toda la sociedad de Catamaca tome conciencia de lo que va a significar ampliación del hospital de niños, no solo también por la cantidad de los metros cuadrados, sino el impacto social que va a tener a nuestra salud y a las áreas circundantes, porque tener equipos de alta complejidad, de alta tecnología de resolución, va a ser beneficioso para todos. Así se evitan derivaciones innecesarias, traslados innecesarios que complican a veces más el desarraigo del paciente, de la familia. Y digamos que esta campaña es bienvenida también por el tema de tiempos, digamos, hay que esperar, si bien estaba en el proyecto... Estamos hablando de montos superiores a 5 millones de pesos, en el cual a nosotros ya nos fueron otorgados los créditos cuando fue imputada la nueva partida presupuestaria 2016, y es una licitación pública que lleva muchos pasos. La gente que está acostumbrada en contables sabe que puede durar 6 meses o algo, eso desestimamos, pero no es comprar cualquier cosa, es una cosa seria que viene importada, hay que abrir pliegos, hay que hacer publicarlo, y es todo un proceso. Pero quiero llevar a la comunidad la tranquilidad que está la plata, está asignado, está el espacio, es la voluntad de todo, del ministro, la señora gobernadora, su secretario, todo el mundo, de tener esto para nosotros, para los niños. Por último, por lo menos de mi parte, el plazo sería mínimo 6 meses, entonces. Claro, una vez que se publica y sale el edicto, empiezan a correr los plazos. y para correr los plazos. Gracias. 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 Gracias.